Bueno señores, nos encontramos aquí en Auto Exchange of Florida y nos encontramos aquí con mi amigo Ricardo. Saludos Ricardo. Hola Ricardo, Ricardo para servirle aquí a mi comunidad de Orlando. Definitivamente. Estamos en St. Cloud, una localidad mucho más grande, más cómoda, bien accesible para llegar en la 192 en St. Cloud. Estamos aquí disponibles para cualquier cosa que ustedes necesiten mi gente. Bueno Ricardo, entonces como tú estás diciendo que disponible para todo el mundo y para todo el mundo hay un carro aquí, no importa el crédito. No importa el crédito. ¿Qué me tiene que traer esa persona? Con banco, no bajía, pejía, no creemos en eso, no queremos el carro para atrás, queremos que usted se quede con su carro. Oígalo bien, oígalo bien. Oígalo en su crédito, no queremos bajía, pejía aquí. Ok, bien. Y eso es para su mejor provecho. Pues entonces vamos a decirle a la dirección, ¿dónde tú estás localizado? Estamos en el 1905, 13 calle St. Cloud, US 192, es la misma 192. Si viene de aquí y sirve por la misma 192, después de pasar el Walmart a mano derecha, una milla y media a mano derecha, el único dealer que hay a mano derecha. Mire señores, hay carros que ni botando lo sacaban. Así que ahí también está el número de teléfono, así que vamos entonces a enseñarle el inventario que tenemos. Vamos para allá. Pues vámonos entonces, vente. Venga. Bueno, hermano, miren, miren lo que le tenemos. Qué belleza, una siena. Mire el precio. ¿A dónde se ha visto eso? 5995 cash price. Eso es una ganga. Eso se consigue solo a dónde? En Auto Exchange o Central Florida. Aquí donde Ricardo. Vengan y véanme aquí a mí. Y aquí verán que salen aprobados y manejando el mismo día. Sin problema ninguno. Financiamiento disponible para todos. Aquí todo el mundo es aprobado, hermano. Así que denle para acá. Auto Exchange. Llamen al 321-805-4711. Hermano, miren. Miren qué elegancia. Miren qué camioneta. Cuatro puertas. Una Ford Sport Track. Bella. Elegante. Low Mouth. Del 2003. Tráigame 1,500 pesitos. Y sale manejando. Aquí no hay rechazo ninguno. Aquí todos son aprobados, garantizados. Llame ahora mismo. Llame ahora mismo. 321-805-4711. Mire familia, miren lo que tenemos aquí. Una Toyota Tacoma. Esto no se ve. Cuatro cilindros. Una Pickup Toyota Tacoma con cuatro cilindros. Ahorra gasolina para trabajo, para pasear, como usted la quiera. Mire, del 1998. Super Extra Clean. Se la lleva con $4,995 cash. Cash price. 115,000 millas. Original la camionetita. Cabina y media. Venga para acá. Dele para acá. Auto Exchange on Central Florida. En St. Cloud. Llámenos al 321-805-4711. Mi gente de la Florida Central. Mire lo que le tengo aquí. Un Cyan. Un Toyota Cyan del 2007. Automático. Extra Clean. Ese se lo lleva con $1,500 de down payment. Con unos pagos desde los $250 en adelante. Así es que, dele para acá. Con tres meses de garantía. 321-805-4711. Dele para acá. St. Cloud. Mi gente, mire lo que tenemos aquí. Honda Core. EX. Seis cilindros. Leather. Full Power. Extra Clean. Este carro está en unas condiciones impecables, hermano. Vengan aquí. Con $1,600 dólares. Usted se lo lleva este carrito. Con gomas nuevas. Tres meses de garantía. Aquí, hermano. Vengan a mí. Venganme a mí. Y vean. Pregunten por Ricardo. Aquí no hay truco. Aquí no hay cámara escondida. Esto es original aquí. Aquí se trata a la gente con amabilidad. Y se le aprueba a su carro. Y sale manejando. 321-805-4711. Auto Exchange o Central Florida. En St. Cloud ahora, hermano. Mi gente, aquí estamos de nuevo. Aquí en Auto Exchange o Central Florida. Aquí en St. Cloud. Le habla Ricardo, el manager. Vengan aquí y hable conmigo. Aquí no hay truco. No hay cámara escondida. Mire. 2003. Un Mercedes-Benz. $1,800 dólares de down payment, hermano. 1.8. Se ahorra gasolina. Condiciones impecables. Denle para acá. Están aprobados. O llamen al 321-805-4711. Aquí está todo el mundo aprobado. Denle para acá. No hay truco escondido, hermano. Mi gente bella de la Florida Central. Aquí estamos. En Auto Exchange o Central Florida. Aquí estamos. Mire. Mire este Mazda. 2007. Bueno en gasolina. Si le quieres regalar este carro para su hijo, para ir a la universidad, hermano. Se los recomiendo. Con tres meses de garantía. Con $1,500 dólares de down. Unos pagos de $250 dólares en adelante. Así que denle para acá. Está todo el mundo aprobado. Auto Exchange o Central Florida. Ahora en St. Cloud. 321-805-4711. Arranque para acá. Bueno señores, ya vieron la gran variedad que el señor Ricardo. Y eso no es nada. O sea, lo que hay señores. Ustedes ahora mismo, mientras yo estoy hablando, están viendo en pantalla la gran variedad de autos que tiene aquí. Auto Exchange o Florida. Muy económico. ¿Dónde tienen que venir? Vengan aquí al 1905-13 calle. La 192. Es la misma avenida. 192-13 calle. St. Cloud. La 192. Ubíquense con el Super Warmer que está ahí subiendo para St. Cloud. El único, dile a mano derecha. Auto Exchange o Central Florida. 321-805-4711. Denle para acá familia. Y está todo el mundo aprobado. Todo el mundo aprobado. Todo el mundo aprobado. Tu referencia. Y está montado. Y se van con su carro con tres meses de garantía. Así que denle para acá. Garantía. Garantizado los carros. Pero aquí no hay truco de cámara. Aquí no lo vamos a inventar nada. Este es un negocio de familia. Y gracias a Dios, estamos para servirle. Denle para acá. Definitivamente. Y pregunte por Ricardo. Mira, hay Ricardo. Aquí mismo estoy. No hay dos Ricardo. Soy yo solo. Es uno solo. Es uno solo. Denle para acá. Y esto te lo trajo. ¿Sabes quién te trajo esto? Sí. TV Automall. Denle para allá. TV Automall. Así que este es el programa que está pegado. TV Automall. Denle para allá. Porque TV Automall siempre está llevando el negocio perfecto. A su hogar. Yes.